Diputado Vera tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer el consenso logrado para que se vote conforme a lo que establece la Constitución, es decir, un voto de 40 legisladores y doble lectura, así cumple toda la normativa vigente y sobre todo la extensión a la sede social, que es lo más importante, porque el corazón de Atlanta es justamente su sede social. De manera tal de que estamos a favor de este proyecto, nos parece que el diputado informante explicó muy bien la historia y la importancia que tiene Atlanta, que dicho sea de paso, fue denominado bohemio porque anduvo deambulando en una época de la historia, de barrio en barrio, y ahora vamos a tener la posibilidad de ser bohemios de alma, bohemios de corazón, pero tener un lugar estable por lo menos por unas cuantas décadas para poder seguir desarrollando el importante proyecto cultural, social y deportivo que lleva adelante el club. Así que adelantamos nuestros votos positivos. Bien, ahora sí vamos a habilitar el sistema. Bien, sobre 57 votos emitidos tenemos 46 votos positivos, 11 votos negativos, 0 abstenciones. Queda sancionada la ley. Siguiente tema. Gracias. Gracias.